¿Sabías que con FUCA Aloe 9 de cada 10 mujeres afirma mantener su regularidad intestinal cada día? Gracias a su combinación única de activos naturales como el aloe. Un extracto natural que favorece la regularidad intestinal cada día y desde el primer comprimido. Prueba FUCA Aloe. Con la eficacia de FUCA verás que bien te sientes.